Cuéntame el cuento del árbol latín de los desertos De las mezquitas de tus abuelos A ver los ritmos de las darbuntas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Debajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron De los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Día, pero sí con sus habilidades Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Adiós de la arquitectura